¿Qué es la Procuraduría? O sea, quiere decir, señores, de que si dejan el hueco, automáticamente la mitad, la mitad de la comuna 5, como un cerrado que es entero, va a quedar bajo el agua. Pero ellos llevaron las maquinarias hasta el sector, ¿verdad? Sí, gracias, o sea, eso es una maquinaria, la puso Sierra Col, que de verdad le agradecemos a la compañía porque tuvo el entusiasmo de ayudarnos como comunidad. Pero vuelvo a decir, por el terreno no se pudo hacer nada. O sea, ¿qué es lo que pasa? En estos momentos ya la gobernación de Arauca determinan de que tocan acá las máquinas, es cierto, porque las máquinas no pueden entrar. Pero nosotros le decíamos a ellos, ¿por qué no ponen unas motobombas y desaguan los pozos? Bueno, y en el caso que no hagan estos trabajos allí prácticamente en el invierno se inundaría gran parte de Arauca. No, sí, vuelvo y le digo, yo ya hago otra vez esta aclaración y esta denuncia. Si se inunda, si dejan ese boquete, se va a inundar mitad de la comuna 5, Montserrat de Clarinetero, y se va a inundar alguna asociación y vamos a tener un problema de higiene. ¿Y gestión del riesgo que le dice? No, nada. No, es una locura. El señor Norberto Marín es una persona que no, la verdad, no le hemos sentido pertenerse con Arauca, porque él no juega con los comunales, él juega solo, y entonces es una persona que no siente dolor, sabiendo que él tiene finca en Clarinetero. No, pero hay un documento de la Procuraduría, ¿van a ustedes a hablar con la Procuraduría? Sí, claro, nosotros ya con esta, nosotros tenemos un papel firmado, un documento firmado, delante de la Procuraduría, delante del personero, pues nosotros lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es una acción de incumplimiento, porque de verdad ellos tenían, ellos juraron y se comprometieron en arreglar un jeboquete abajo en el sector de los pechos. ¿Podrían volver la protesta nuevamente? Sí, obviamente, porque nosotros ya no, nosotros no incumplimos, nosotros colocamos a la gente a trabajar allá, pero bueno, pues le digo, como no, es que no es la hora, Carlos, es un boquete viene del año pasado, de la inundación, eso lleva un año con ese boquete ahí, y yo como presidente de Junta muchas veces fui, me reuní con la doctora Indira, me reuní con todos los gobernadores que han estado, y es la hora que nadie hizo nada, y el alcalde, menos, porque el alcalde no nos puede ni la cara al pueblo de Arauca.